Aunque me pisen y me aplasten no me hiere Pues tú ya sabes, mala hierba nunca muere Y nunca muere aunque el dinero no nos riegue, no Black, Black Rose me quiere o no me quiere Ya sabía yo que la industria está maldita Ya por donde pasa deja las flores marchitas Larga vida a los que por dentro les palpita Lo hacen de corazón y no tan solo por la guita No seremos nosotros, no lo mejor del jardín Pero escucho sus canciones, por dentro solo hay serrín Están fumando jase, están fumando green Saben que este rap es tres estrellas Michelin Siempre hemos estado al margen en todos los caminos Todos los chavales nos dicen con vosotros crecimos Qué rápido que pasa la vida a veces primo No van a hacer vino nunca con este racimo Oh, mala hierba siempre crece fuerte y nunca muere Nunca muere, oh, mala hierba siempre crece fuerte y nunca muere Nunca muere, oh, mala hierba siempre crece fuerte y nunca muere Nunca muere, oh, nunca muere Dinero negro en sobres, viajes de bajo coste Donde entran no es el doble, todo en el mismo lote La mala hierba córtala antes de que brote Sí, 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 sí Cambiamos el juego de enfoque Después de tantos golpes, tantos porque siempre al borde de la ley Todo el día debajo del bloque Aquí nos gusta lo puro sin corte Éramos felices, pero la mierda siempre sale a flote Veneno letal en busca de una presa Detrás de cada letra grafiti real Si no se puede entrar, rompemos la puerta Ponemos nuestro nombre donde las ratas no entran Esto es la selva, todo el día reserva En esta jungla solo crece mala hierba Siempre estuvimos ahí, aunque no quieran darse cuenta Pregunta allá afuera El Undeclown está de vuelta Sí, sí M-ma-ma-ma-maleza Mala hierba siempre crece fuerte y nunca muere Nunca muere Mala hierba siempre crece fuerte y nunca muere Nunca muere Mala hierba siempre crece fuerte y nunca muere Nunca muere Mala hierba siempre crece fuerte y nunca muere Nunca muere